La Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó el pasado 31 de diciembre 1,502 paquetes de un polvo que se presume es cocaína. El vocero de la DNCD, Carlos Devers, explicó que se le estaba dando seguimiento a un buque con alto perfil sospechoso que fue interceptado por unidades navales de Holanda y Estados Unidos en aguas internacionales y escoltado bajo medidas de seguridad por miembros de la Armada Dominicana en el puerto San Susi en Santo Domingo. En el operativo fueron detenidos 12 personas que formaban parte de la tripulación. Entre ellos figuran nacionales, colombianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, hondureños y dominicanos. Los implicados en este caso están siendo entregados al Ministerio Público para ser sometidos a la justicia por violación a la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas. Días antes a este decomiso, la DNCD junto a otros organismos decomisó 850 paquetes de cocaína.